Esa donde tú quieres impresionar, donde quieres llegar con un combo de... Uy... Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo, el día de hoy les traigo un top 7 fragancias que le encantan, le fascinan a mi novia Y más que todo quiero comentarles de que voy a ir de la que menos le gusta a la que más le gusta No quiere decir que la última sea mala, sino al contrario, la puntúa con un 8.5 hasta 10 de 10 Entonces, vamos con la intro Antes de ir con las 7 fragancias que más le gustan a mi novia Les voy a presentar dos menciones honoríficas Una de ellas es en Grenoil Sport, de la casa de Lalique Y la verdad es que quedé sorprendido porque es una fragancia algo oscura Si bien es cierto, no es del gusto de todo el mundo Ella me menciona, me dice, de que es un aroma... La percibe así como un aroma tipo iglesia Yo pienso que debe ser por tema de este aspecto leñoso que tiene Yo a esto le pongo que tiene pachulí Para mí eso le da como algo quemado El hecho de tener notas verdes con tener notas de ciprés Yo creo que eso le hace que sienta o que perciba una sensación eclesiástica, por así decirlo Pero más que todo es por la presencia de ciprés que le da algo oscuro, de oscuridad a la fragancia Y también esa parte verdosa y esa parte quemada que para mí me da la impresión que tuviese pachulí Segunda mención honorífica y con esto me siento un poquito derrotado, la verdad Me siento que no encajo en los gustos de ella, pero ella es la que ha colocado cada fragancia en cada posición Y eso también queda fuera del top Que es Allure on Sport o Extreme Que la verdad me siento un poco decepcionado porque para mí es una fragancia única Es una fragancia wow, es una fragancia que me fascina Está en mi lista de fragancias que volvería a comprar Ya próximo haré un video Pero segurísimo, segurísimo que esta fragancia está ahí Las notas que más predominan en esta fragancia Pues yo le percibo una mandarina, una menta Eso como decir, de golpe en la salida Y el almiscle clásico de Chanel con un abatón que le da una cremosidad Ella la cataloga como una fragancia algo sexy Que le gusta, le fascina Sin embargo sí, me siento un poquito apenado porque no está dentro del top Sin embargo ya se imaginan que fragancias para ella están un poco más arriba que esta de acá Y en el puesto 7 tenemos una fragancia que todavía no he terminado de testearla Sin embargo tengo que admitir que su aroma me fascina Me encanta, todavía tengo mucho por conocer todavía de esta fragancia Pero bueno, en este caso teniendo las pruebas que hemos hecho junto con mi novia Esta fragancia que es Blue de Chanel, la versión Parfum Y la verdad es que se percibe bastante en esta fragancia la masculinidad El hecho de tener en la salida una naranja Que no es una naranja, por decir, muy agria Sino es una salida un poco fresca Para mí esta es de la que se escapa un poco del ADN De las Blue de Chanel, de la Eau de Toilet y de la Eau de Parfum Ya que no cuenta con pomelo Sin embargo, tengo que admitir que es una fragancia que me ha sorprendido Y también a mi novia la ha encantado, la ha fascinado Esto de acá, lo que más percibo es esas notas cítricas en la salida Con una base de madera, que en este caso de sándalo Que para mí le aporta algo de limpieza Junto con el ISO E Super o el ISO Super E Que le da también ese toque limpio Me parece una fragancia excepcional Muy poco se habla de ella Ya más adelante les traeré una reseña hablando de Blue Parfum Que para mí es una de las fragancias que menos bola le dan Por así decirlo Pero es una fragancia sensacional Algo madura, elegante, sofisticada un poco Calidad clásica de Chanel Tiene algo de menta, yo le percibo también algo de almizcle Pero bueno, ya más adelante Traeré una reseña completa hablando de Blue Parfum Bueno, entramos al puesto 6 Y en el puesto 6 tenemos a una fragancia muy conocida De la casa de Giorgio Armani Y es Acqua di Gio Profumo Que a ella le gusta por tener esos toques frescos Esos toques marinos Algo verdoso Una nota de incienso Que para mí junto con el patchouli Le dan ese aspecto ahumado Que el patchouli lo que hace es un poco levantar Ese incienso Prominente en esta fragancia Que le da esa obscuridad, ese misterio A esta fragancia Tiene el ADN clásico de Acqua di Gio Sin embargo para mí Esta es una de mis fragancias Que volvería a comprar Es una de las fragancias que me ha cautivado Me dura bastante en piel Sé que muchos por ahí dicen que ya no les dura De repente vamos a ver de qué patch están hablando Pero sin duda alguna Esa es una fragancia elegante Una fragancia que cautiva Una fragancia que yo particularmente le he usado para ocasiones especiales Le he usado para mi cumpleaños Le he usado también para una entrevista Aplicándome poco porque puede ser un poco invasiva Tiene una estela entre moderada y pesada Muy agradable, versátil Y es una fragancia muy, muy, pero muy masculina Yo esta fragancia la recomiendo que la prueben Y estoy de acuerdo en esta ocasión Con el puesto 6 que le he dado mi novia a esta fragancia Y en el puesto 5 Una gran sorpresa Que la verdad no me lo esperaba Ya que su aroma es un poco fuerte Misterioso, oscuro Antes de seguir hablando Y bueno, también próximamente a traerles una reseña Hablando de ella, muy detallada Es en el corazón del desierto De la casa de Andy Tower Una fragancia que La verdad no me esperaba que estuviera en este top Wow, es una fragancia que verdaderamente Tiene una calidad 10 de 10 Una duración ahí en las pruebas que he estado haciendo Descomunal Es una duración que en mi piel seca Que ya muchos saben Esta fragancia me la apliqué acá Y tuvo una duración bestial Alrededor, proyectaba alrededor de 8 horas Y por lo menos una duración de 15 y 16 horas Me llegué a bañar al otro día Y le seguía percibiendo acá Pero ya más rebajado Un aroma misterioso Un aroma que uno lo huele Ella me dijo que tiene Te da esa sensación de poder Esa sensación de que Tienes un perfume De mucha calidad Y que sin duda alguna Yo creo que Esa parte misteriosa Tener esa calidad Algo potente Madura Masculina Yo creo que Le aporta Todo ese conjunto A esta fragancia Una sensualidad Única Yo particularmente Esta fragancia No la recomiendo No la recomiendo a ciegas Yo la verdad me la jugué Sin embargo Yo estoy impactado El día de hoy Para mí Es una fragancia Muy buena Es una fragancia Que volvería a comprar Es una fragancia Que La cuidaría bastante Es más Esto 1, 2 Máximo 3 puff Con mucho frío Tienes para toda la noche Una fragancia Que cautiva Enamora Una fragancia De Gentleman Caballero Esa 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 Donde tú quieres Impresionar Con un combo De Uy Donde quieres llegar Con un combo De especias Incienso Quieres llegar Con Un ámbar Tiene algo dulce También Que yo creo Que le da Esa parte del ámbar Tiene algo de vainilla Ya luego Le estaré un video Hablando de ella Pero Es una fragancia Sensacional Que mejor Fragancia Para ella Que eligió De esas Fragancias Que a ella le fascinan Que son Un poco dulces Acá ya vamos a entrar Un poquito A algunas fragancias Dulces Todavía quedan Algunas florales Y una por ahí Muy también Muy frutal Muy amaderada Y Que mejor Puesto 4 Que Pure Excess Night De la casa De Paco Rabanne Y es un aroma Que todavía No lo he testeado Al 100% Sin embargo Les puedo decir Que Es una fragancia Embriagadora Yo cuando la llegué A probar Tengo el unboxing En el video Me da una sensación En la salida Algo alcohólica Pero Me da a entender De que Puede ser la combinación De jengibre Con el ginseng Que Me parece Que le da Algo Alcolado Y picante Por este jengibre Y el ginseng Esta fragancia Hay que ser Muy pacientes Porque la salida Puede ser Un poco sintética Puede ser Un poco Plasticosa Puede ser Una salida Que no nos guste De primera impresión Sin embargo Cuando ya lleva La fragancia Un tiempo aplicada En piel Hablando de media hora 40 minutos Es donde comienza A desarrollarse Y en el desarrollo Se le percibe bastante Lo que es la mirra Una mirra Que le aporta Ese cuerpo A la fragancia Algo de cacao Chocolate Que uno la huele A esos 30 minutos 40 minutos Y dices Que estás aplicado Una fragancia Achocolatada Una fragancia Con mirra Me da la sensación Que tuviese una base De maderas Muy leve Pero netamente Una fragancia Gourmán Como normalmente Se le dice Este tipo De fragancias Dulces Algo Dulce Sin llegar A ser En palagosa Una duración Increíble Una duración De más de 10 horas Proyectando muy bien Unas 3 horas Dependiendo del tipo De piel Recuerdo que Esta me la apliqué Una noche Acá probando La fragancia 3 sprites Y al otro día La fragancia La seguía percibiendo Mi novia Amaneció Y me dijo Hueles a macho Hueles a hombre Esta fragancia Siento que Va muy bien Con el tema Del humor De la persona Me da la sensación En una parte Casi en la parte final Que te da Una sensación Como de sudor Pero de un De un sudor Que 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 es Atractivo Que es agradable No sé si Me estarán entendiendo Pero es tal cual Como yo la percibo A mi novia Le encanta Estos aromas dulces Tipo achocolatado Es una fragancia Que a mi novia Le fascina Y ya la cosa Se pone un poquito Más interesante Porque acá Ya estamos entrando A un nivel Prácticamente Que las 3 Están Olfativamente Calificados Con el mismo Puntaje Por decirlo Un 10 sobre 10 Rotundo Estaríamos hablando Primero En el puesto 3 De Cedras Bosé De la casa De Mancera Y que decirles De esta fragancia Una de mis fragancias Favoritas De toda mi colección Que Destaca bastante En mi piel Una salida Afrutada Yo ayer La estuve probando Justo Y me daba Una sensación De mandarina Una mandarina En mi piel Muy jugosa No Siempre Vamos a testear Los perfumes Y la salida De repente Por ahí Puede ser Una salida A Una salida B Una salida C Que contienen El mismo ADN Pero que Todos los días No va a ser iguales De acuerdo a nuestra piel Sin embargo Yo le percibí una mandarina Siéndoles muy franco Pero que Ha habido días Más variados Más cantidad De días Que La salida Ha sido Afrutada Cítrica Aportada Por la bergamota Y Luego Esta fragancia Tiene una magia Un encanto Único Una de las fragancias Que más me gustan Es que Tiene Una parte De cuero Muy leve Tiene una parte También De maderas Que esta madera Le aporta Algo de Ahumado A la fragancia Como si oliera Un poquito quemado Y Las frutas Las frutas Para mí Son las protagonistas En esta fragancia En la parte final Ya cuando está Muriendo El perfume Yo le percibo Bastante Una nota De maderas Algo de cuero Muy leve Y una nota De vainilla Sin dejar Muy atrás Las frutas Es una fragancia Versátil Una fragancia Que te puede acompañar Para cualquier situación Si te sobreaplicas Puede llegar a ser Un beast mode Pero Si lo sabes llevar Te va a acompañar Perfecto Para cualquier ocasión Me parece genial Para Para oficina Me parece Para salidas Reuniones Fiestas Discotecas Un aroma Que se puede catalogar Como elegante Para poder vestirlo De traje En una boda Acá La verdad es que Mi novia Ha tenido un gran acierto Hablando Hablando de mi opinión Pero este es Uno de los Uno de los aromas Que más le cautivan A ella Para mí Ha sido una sorpresa Para mí Es una de las fragancias Que volvería a comprar Que Me da una sensación De paz De alivio Yo huelo esta fragancia Y Automáticamente Me da un color blanco Color de limpieza Pulcritud Paz Que es Prada Long De la casa De Prada Y estoy Totalmente Convencido En que esta fragancia Tenía que gustarle A mi novia Porque Ya varias veces Que hemos estado testeando Hace ya buen tiempo Atrás Esta fragancia No la veía Tan atractiva Ya me dijo Esta fragancia La veo Elegante La veo atractiva La veo sexy Le parece un aroma Muy sensual La verdad es que Este iris Que es lo que más Destaca en esta fragancia Este iris empolvado Una salida Un poco cítrica Que Yo le percibo Como si fuese Un tipo Bergamota Junto con este Neroli O esta flor de Neroli No Es una fragancia Excepcional Elegante Que junto Con el iris Le aporta Esta parte Empolvada Algo unisex Jabonosa Muy rica Una Yo también Le percibo Unas maderas blancas Acá Muy leve Muy sutil Y que la verdad Es una fragancia Que no puedo parar De oler Me encanta Me fascina Esta fragancia También tiene Una excelente duración No tendrá La mejor proyección Del mundo Pero Lo que dura Puede ser Romeo de 8 horas 10 horas Perfecto para oficina Yo la veo Para bodas Momentos Especiales Formales Para citas Una de las mejores Fragancias para citas Porque a veces Quieres que esa persona Esté contigo Esté ahí A tu lado Oliendo Quieres que solamente Esa persona especial Te huela Muy buena Esta fragancia La calidad Ni hablar Una Una fragancia Con una calidad Única En verdad Muy recomendable Si te gustan Sus aromas florales De iris Limpios Jabonosos Muy buena opción Y coincido Mucho con mi novia En este top 2 El puesto 1 Era de imaginármelo Porque es una fragancia Que ella me dijo Cuando estábamos en la perfumería Cómpratelo Me encantó Me fascinó Llévalo Era como que No le importó El resto de fragancias más Y esa era la fragancia Que ella quería Y qué mejor opción Que Stronger With You De la casa De Emporio Armani Y qué les puedo contar De esta fragancia Ya he hablado En muchos videos De ella Tiene En la salida Una parte Cítrica Algo refrescante Que es algo Engañosa Aportada por la bergamota Le percibo Un pomelo Le percibo También la piña Muy buena Una salida Refrescante Mentirosa Engañosa Ya que Con el tiempo Esta fragancia Se va tornando Algo dulce Que es aportada Por la vainilla Y le percibo Algo de caramelo No sé si es la combinación De vainilla Con algo de canela Pero la verdad Es que me da una impresión Esta es la versión O de toilette Me da una sensación Como si tuviese Algo de caramelo Muy agradable Muy rica Una duración Bestial Más de 10 horas En piel Esta fragancia En el secado Me da la sensación Como que Estuvieses Comiendo Toffees Unos toffees De leche Con Acompañado De una fogata Porque me da la impresión Que tuviese Algo Como decir Leñoso Ahumado Y más Aún lo siento Cuando Sin querer Ha caído en ropa Y es donde más Le percibo Esa nota Ahumada Que yo creo Que debe ser Por el tema De las maderas ¿No? Entonces Tiene algo Para mí De una leña quemada Como si estuviese apagada Un aroma Que en mi opinión Rosa Lo unisex En el secado Pero que Un hombre Con muy buena Con muy buena presencia La puede llevar Sin ningún problema Eso fue todo Conmigo Gracias por haberse quedado En el canal Estas fueron las Top 7 Con dos menciones honoríficas Que le encantan Le fascinan A mi novia De todos los perfumes De mi colección Les agradezco Espero verlos En un próximo vídeo Hasta luego